Si usted compró o heredó una propiedad antes del 31 de diciembre del año 2000 y nunca hizo el registro, aproveche el incentivo registral y hágalo este año por tan solo 26.200 pesos. Recordemos que tener una escritura pública o un título sin haberse registrado no nos hace legalmente propietarios. Por eso se ha establecido el incentivo registral que es una tarifa especial de registro. Actualmente el valor mínimo que se paga por el registro inmobiliario es de 48.100 pesos y de ahí en adelante se aplican unos incrementos en porcentajes dependiendo del valor del inmueble. Por eso se obtuvo su previo antes del 31 de diciembre del año 2000. La tarifa única hoy es de 26.200 pesos sin tener en cuenta el valor de la propiedad. Lo único que debe hacer es acercarse a la oficina de registro con la documentación necesaria. Este incentivo no tiene fecha de límite, pero su tarifa incrementa cada año con base en el índice de precios al consumidor IPC regulada a través de la resolución de actualización de tarifas registrales de la supernotaria.